La primera vez que le di a probar una torta de tamal le puso crema, le puso crema y fue que, ay este cabrón deja este calcetín en la computadora, no importa, lo amo, así quiero estar con él, quiero pasar el resto de mi vida con su calcetín en mi computadora. Oye, ¿por qué los tacos de canasta aquí no los llaman quesadillas si tienen forma de quesadilla? Se quedó de, ah no mames, se lo pensó un rato mi hijo, es que están sudados. Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles, estamos en nuestra sección de podcast con dos invitados de lujo, dos ñoños medievales van a estar con nosotros platicando, conversando en este mes del amor y la amistad. Comenzando, Ingrita, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ahorita un poquito enferma de gripa, pero todo bien. Excelente, nada que el amor no cure. Héctor Orojín, ¿cómo estás? Súper bien, acá curándola con todo mi amor. Editor, ahí va el meme. Si es la primera vez que están aquí con nosotros, les recordamos que manejamos contenido geek, cultural y deportivo, aparecerán las redes en pantalla de Caballeros Cinco Soles, también las redes de nuestros invitados del día de hoy, y obviamente les dejaremos en la descripción para que puedan pasar a visitar todo el contenido que manejan. Sin más preámbulo, vamos a iniciar este podcast amoroso, con una pregunta que nos han pedido mucho los suscriptores, que es, ¿cómo se conocieron? ¿Quién empieza? Tú. Bueno, yo hace aproximadamente tres años, abrí por primera vez TikTok, realmente no subía contenido, solo lo abrí para ver, y me salió una tatuadora que tenía humor gamer y era baterista, y fue como, ah, qué cool. La empecé a seguir, la empecé a seguir, y empecé a hacer, le hice dos dúos de los videos chafas que llegué a hacer en ese momento, y ella me empezó a seguir, yo en ese momento me sentía súper mega soñado, ¿no? Porque yo era, me acuerdo, tenía como diez seguidores que eran mis compas que usaban TikTok, y ella ya en ese momento ya era famoso y famosa, y yo fue como de, wow, me empezó a seguir. Fue curioso porque realmente, ella en ese momento tenía pareja, y yo también, entonces fue nomás como de, me gustó su contenido, la empecé a seguir, y ella me devolvió el follow por buen pedo. Y así había quedado, hasta que un año después, que ya fue cuando empecé a subir contenido, ella estaba soltera, yo también, de repente, creo que para ella fue muy diferente verme un año de diferencia, O sea, cuando abrí mi TikTok, yo estaba pelón y totalmente rasurado. Ok. ¿Y luego qué viste? Vi a un muchachón guapetón, todo, acá, tatuado, con barbita, y dije, ay, cómo me gusta, ¿no? O que evolucionó con madre, dice. Sí, dije, a mi máquina, lo tengo de amigo, ay, ya. Ya me empecé a ver, pues, sus videos y todo eso, y pues ya, interactuaba. Pero sí. Y pues, ella ya era amiga de varias personas que yo seguía en TikTok, que era Vikingo Kawai, el papá Jorge, y varias cuentas que yo seguía. Y una vez, ah, no, bueno, antes de que me metieran a ese grupo, yo subía en ese entonces puros videos tocando guitarra, me pedían, ¿puedes tocar esta canción? Y era como, ¿qué? Subo un video tocando esa canción. Y ella hizo un poco de trampa, porque obviamente yo ya sabía que era tatuadora. Y en un video me comentó de, oye, ¿puedes tocar una de Good Charlotte? Que es su banda favorita. Dijo, es más, si latinas a mi canción favorita, te regalo un tatuaje. Y para mí en ese momento fue como, ay, güey, pues, estaría chingón, ¿no? Digo, pues, yo vivía en Guadalajara, y ella, aquí en Coacalco, o dije, eh, pues, sí voy a conocerla, y que me regale un tatuaje si me lo gano, si me lo gano. Entonces, Good Charlotte a mí también me gusta mucho. Y había muchas canciones que me gustaban, y yo estaba de, ah, ¿cuál elijo, cuál elijo? Pero acabé eligiendo The River, porque tiene un solo de guitarra, que dije, bueno, está interesante esta subir el solo de guitarra, ¿no? A lo que ella comentó el video de, wow, latinaste, te acabas de ganar un tatuaje. Y así como de, ah, qué chingón, ¿no? O sea, hasta dije, qué suertudo soy de tantas canciones que tiene Good Charlotte. Neta, le atiné, güey. Una semana después, ella estaba subiendo un video diciendo cuál era su canción favorita, y era, I just wanna leave. De Good Charlotte. Y dije que, un momento. A ver, a ver, ¿qué pasó? Es un momento. A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Dije, bueno, realmente no me puedo quejar porque la voy a conocer y voy a tener un tatuaje gratis, ¿no? No tengo de qué quejarme. Ya tiempo después me di cuenta que todo fue una farsa, o sea, yo bien pude haber tocado la canción de la cucaracha y me hubiera dicho, guau, te ganaste tu tatuaje, ¿no? Pero era la cucaracha gótica o algo así. Ok, ok. Pero a ver, platícanos tu perspectiva, Ingrid. ¿Cómo fue eso de que, obviamente, pues ya supimos que fue arreglado lo de la canción, pero aparte de eso, ¿qué sentiste cuando ya lo conociste en persona? Ay, pues la neta se me callaron los calzones, ¿ah? Cuando lo fui a recibir al aeropuerto porque platicábamos ya anteriormente cuando, pues, a mí me había dado, pues, COVID y, pues, me mandaba memes y así, ¿no? Y platicábamos y así como cada vez me mandó un audio cuando estaba enfermita y así de dos. Y, bueno, este, empezamos a platicar más, lo metimos al grupo de WhatsApp y empezamos a interactuar más, 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 y ya hasta que en una llamada en Discord yo me había salido porque no sé a dónde había ido, no me acuerdo. Este, pues, me volví a unir a esa llamada de Discord, nada más estaba vikingo, cordero. Cordero sustentable, sí. Cordero sustentable, Héctor. Y, pues, ya yo me metí, estábamos chismeando y después se salió cordero. Vikingo se quedó con nosotros dos. Ok. Y, pues, nos hizo la pregunta así bien como papá, ¿no? Así como que, oigan, ustedes se gustan y fue así como que, como niños chiquitos así, ¿no? O, tapo, es que en ese grupo de WhatsApp que me metí, que me metieron, todo el mundo le tiraba el pedo al que hablara, ¿no? O sea, estaba Diego Sayón, él hablaba y todos le tiraron el pedo. Yo también le tiraba el pedo. Papá Jorge hablaba y yo también le tiraba el pedo. Vikingo Kawai hablaba, yo también le tiraba el pedo. Entonces, como era un grupo en el que todos eran como muy de ese humor, de tirarse el pedo, yo decía de tal vez es broma, ¿no? Entonces, no me voy a ilusionar porque ella me tira el pedo, siendo que, pues, ahí todos, es todos contra todos, ¿no? Ok. Entonces, justo Vikingo Kawai dijo en esa videollamada, oigan, yo sé que aquí todos se tiran el pedo, pero yo siento que entre ustedes dos va muy en serio. Quiero saber qué onda. Y fue para los dos como súper incómodo ahí, las tres pantallitas, y dije, bueno, pues voy a hablar yo. Ya dije, no, pues la neta, la neta, es que yo sé que aquí todos lo hacen en broma, pero pues a mí sí me gusta de verdad. Solo no me he atrevido a decir nada porque como justo todo es broma, no estoy seguro si para ella es verdad, pero a mí sí me gusta. Y acá, con cachetes de tomate. Y Vikingo también. Saludos, salvo en Vikingo. Pues ya, este, yo también dije, no, pues sí, la neta sí, también me gusta mucho. Entonces Vikingo fue así como que, ok, mi trabajo ya terminó aquí, se quedan los dos y pum, se salió. Y fue así de, y ya nos quedamos así los dos, así de, un buen rato de, así, callados, así de. ¿Y te gusta el pan? Las saladitas son horneadas. Entonces platicamos esa vez hasta las cuatro, seis de la mañana, no sé. Y al día siguiente volvimos a hacer videollamada y nos quedamos hasta las ocho de la mañana. Yo tenía un tatuaje a las once y fue así como que verga, ¿no? Pero pues ya estaba tan interesante la plática y pues se la solté así de. Bueno, ¿y qué pensarías si nos hiciéramos novios de ya ahorita? Sí. Ok, entonces, quien lo propuso fue Ingrid, entonces. Más o menos, pero sí. ¿Y qué hiciste, Héctor? ¿Te hiciste del rogar o dijiste sí rápido? Fue una cosa muy extraña porque nunca me había pasado algo así, sobre todo porque no la conocía en persona. En ese momento yo no la conocía en persona. Y pues, digo, estuvimos hablando muchas horas solos por videollamada porque cuando nos dejó Vikingo Kawaii fue, ok, ya tenemos la primicia, ¿no? Nos gustamos a los dos. ¿Qué te gusta a ti? Empezamos a conocernos de esto. ¿Qué buscas en una relación? ¿Qué buscas en esto? ¿Quieres que sea algo serio? Y los dos coincidimos bastante bien. Entonces, la verdad, las cosas iban muy bien en lo que nos estábamos conociendo ese mismo día. Ok. Y cuando ella me soltó la pregunta así de repente de, oye, ¿qué dirías si nos hiciéramos novios desde ya? Si le dije, te voy a ser sincero, se me haría muy raro porque no te conozco en persona. Y me dijo, ah, no, está bien. Pero en ese momento empecé a sobrepensar todas las cosas. Y se quedó como cinco minutos así. Y yo así de, verga, ya la cagué. Así de chale, ya valió. Así bien incómodo, así, ya valió madre, ya me muero. Y pues ya, hasta que me estresé. Y le dije, pues ya, suéltalo como va. O sea, di lo que piensas. O sea, ya, vomítalo. Y pues a mí fue, estaba como sobrepensando muchas cosas de, es que neta, sí me gusta. Y ya que la estoy conociendo más, me gusta mucho esa manera de ver la vida. Me gusta lo que busco en una relación. Busca exactamente lo que yo busco en una relación. Coincidimos en demasiadas cosas. Pero no la conozco en persona. Nunca he hecho esto. Qué raro. Entonces estaba todo el tiempo de me gusta, pero es que aguanta. Me gusta, pero aguanta. Y cuando me dijo, ya, suéltalo como lo tienes. Porque, digo, me imagino para ella de haber sido un momento muy incómodo. Que nomás me veía a mí así como. Así de pinche amor, está haciendo del regal ya. Y va analizando todos los futuros posibles, ¿no? Estaba como doctor ese. Imaginando todo lo que podría pasar. Y cuando me dijo, ya, dilo como lo piense. Y fue como. Respiración profunda. ¿Quieres ser mi novia? Ya me cagué. Y de ahora no, porque te tardaste. Eres bien mamón, te haces del roga. Así de, no, ¿qué crees? Que ya mejor ya no. Y bueno, este, entonces. Eso fue, no sé, un sábado. Y para el miércoles le dije, oye, es que. Pues, tienes que venir a pedir permiso porque mi familia está así acostumbrada. Y, pues, sí, el cumpleaños de mi hermano. Le dije, yo te pago el vuelo. Pero, pues, para que vengas, ¿no? Y nos conozcamos. Entonces, ahí va todo, todo esto, así para contestar tu pregunta. Cuando lo fui a recoger al aeropuerto y lo vi por primera vez. Entonces, no, 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 no. Sí, se me cayó en los calzones y fue así, no, 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 está bien precioso. Y como me encanta así su color de piel, todo así, fue de guau. De hecho, antes de que bajaras del avión, o sea, yo pasé como seis veces al baño porque neta, o sea, tenía. Los nervios. Los nervios. Sí, no, no, no. Entonces, sí, fue muy así de guau. Ok, ok. O sea, fue una de las versiones amorosas, ¿cómo decirlo? Bonitas de la historia de algo de las redes, ¿no? Porque hemos conocido muchas de que resulta que no es como aparece en la foto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como el coreano que está en Sudamérica, ¿no? Exacto. No, no, no. Hay historias muy aterradoras que no son para el podcast amoroso del día de hoy. Me gustaría saber su perspectiva en cuestión de estos días, ¿no? 14 de febrero, según Día del Amor y la Amistad. ¿Para ustedes es más marketing o realmente sí es un día especial? Pues para mí sí son días muy especiales, pero sí estoy consciente de que es puro marketing, así como Halloween, Navidad y todo eso. Pero para mí sí es muy especial, o sea, son... Todos los días yo puedo ser muy detallista, ¿no? Pero en esa fecha sí es así como que me trajo un chocolate, ¿no? Y no sé, sí se me hace especial. ¿Y a ti? Yo realmente antes no me gustaba San Valentín para nada, más que nada por malas experiencias, ¿no? Que era como de, ah, por pinche día culero, ¿no? Caja la chica. Pero al conocerla, ella que es como, no, realmente para mí sí es un día especial, fue como, ok, pues... Pues podemos hacer algo especial por ese día, ¿no? Y a partir de ahí me gustó, no porque realmente para mí ese día significa algo, sino que para ella lo significa. Y si hacemos algo ese día, para ella va a ser especial y le va a gustar mucho. Entonces ese hecho a mí me da la felicidad, que no necesito que ese día sea especial para mí. El hecho de que para ella sea importante y le dé felicidad que estemos juntos ese día, para mí es todo lo que necesito. Ok. Bueno, retomando un poquito la perspectiva que me decías al principio de, no, mendigo día culero, antes de conocer a Ingrid, obviamente. Creo que varios hombres nos sentimos identificados con eso, porque hay presión social en ese aspecto, ¿no? Porque muchos hombres dicen, el 14 me voy a declarar, ¿no? A la crush que tengo desde hace muchos años, todo ese tipo de cosas. ¿Te pasó alguna situación así? No, nunca me declaré en San Valentín exactamente. Con relaciones pasadas sí fue como, no, no, no fue un día exactamente grato, cuando para mí llegó a ser importante, más que nada por el marketing que veía en todos lados. O sea, sí, tiene que ser un día bonito. Sí, nunca tuve como, como decirlo, esa, ese feedback, cosa que nunca fue como exactamente... ¿Mutuo? Mutuo, eso. Nunca fue exactamente mutuo. Entonces, llegué a tener experiencias que dije, ah, pues la neta no, no vale madre ese día, ¿no? Nunca tuve esa conexión mutua con alguien de que vamos a celebrar un día o vamos a estar juntos y vamos a ser felices. Ok, ok. Hasta ahora. Y tú, Ingrid, ¿cómo fueron tus perspectivas o tus experiencias antes, obviamente, Héctor? Los 14 de febrero, ¿los pasabas bien, mal? ¿Cómo fue esa situación? O sea, pues sí me llegaron a tocar igual malas experiencias de que yo, yo soy una mujer muy detallista, o sea, yo también, por ejemplo, el día del hombre es así como que, feliz día del hombre y te doy florecitas y chocolates y soy muy así porque también los hombres merecen eso, ¿no? Merecen esa atención. Entonces, yo sí, pues preparaba mis regalitos y todo eso y pues, uy, hijo de la chingada que nada más me dio una paleta, ¿no? Y fue así como que, chingas a tu madre, cabrón. Sí, de qué poca madre. Sí, de qué poca madre, ¿no? Pero a pesar de que eran esas cosas, fue así como que, ok, yo me estoy esmerando y nunca fue así como que, pues, pinche diaculero porque, no, fue así como que, ok, no recibí lo mismo que di, pero yo voy a seguir siempre dando lo mejor de mí, ¿no? Para, pues, diferentes personas porque no todos son iguales, ¿no? Pero, pues, así. Ok. Ok. En cuestión de ya estar como pareja, obviamente por las redes sociales, hemos visto que ya viven juntos, ¿cuál han sido las experiencias que han tenido? ¿Han tenido, pues, buenas, malas? ¿Cómo ha sido así ese proceso? Uy, complicado. De todo, la verdad, no es un proceso fácil vivir juntos, no es como la pintan de que, ah, felices para siempre y juntos y así, porque realmente cuando dos personas viven juntos, nos conocemos más a fondo, así de que, qué mañas tiene, qué malos hábitos tiene, cómo nos vamos a manejar y demás. Y, la verdad, no todo ha sido bueno, pero, este, pues, comunicándonos adecuadamente, hablándolo, hemos podido conciliar como que algunas cuestiones. Entonces, pues, seguimos trabajando en eso porque diario se tiene que andar trabajando, pues, las relaciones. Sí, obviamente, pues, cada uno está acostumbrado a vivir de su propia manera, ¿no? Y al unir dos maneras totalmente opuestas, sí, fue un choque de, oye, a mí no me gusta esto y, pero, pues, es que a mí no me gusta esto y, sí, es complicado. O sea, la verdad, eso del amor incondicional y felices para siempre y por siempre y te acepto de todas las maneras que pintan, eh, creo que es totalmente falso. Yo creo que realmente el amor incondicional no existe y sí existe es más que nada falso, ya que un amor es totalmente condicional. Yo, obviamente, siempre trato de procurarla, trato de dar lo mejor de mí y si en algún momento fallo en eso, claro que ella la va a decepcionar. Claro que ella se va a empezar a sentir menos atraída por mí. Igual a la inversa, si ella dejara de ser detallista o si le empezara a valer madre por completo, pues, yo no sería incondicional. Yo sería así como de, ay, güey, pues, la neta es que esto no me gusta a mí. Y creo que esa es la manera más sana de llevar una relación porque el amor incondicional, si lo piensas, es bastante tóxico. O sea, tú puedes hacer lo que quieras y yo te voy a seguir amando. No, una persona sana no hace eso realmente. Entonces, pues, sí, ha sido muchas charlas. Obviamente ha habido discusiones, pleitos de todo, pero al final de cuentas es como de, ok, ¿sabes qué? Yo te amo, Tim. Haces una balanza, siempre existe esa balanza de, hay estas cosas que no me gustan, pero está esto que sí me gusta. Entonces, claro que siempre uno va a llevar su propia balanza de, sí, me cae mal que haga del baño con la puerta abierta, ¿no? El portavasos. Pero me encanta que es detallista conmigo, me encantan demasiados aspectos de ella que siempre en la balanza han pesado muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más. Entonces, es muy complicado, de verdad, es muy complicado. Pero al mismo tiempo no me imagino ya qué sería si un día despertara sin ella o no verla en una semana o, o sea, estar como estábamos antes de que sí nos procurábamos mucho, pero al final de cuentas había una distancia de por medio. No estábamos 100% seguros de qué día nos íbamos a ver. Ahorita no podría estar sin esa certeza de que la voy a ver mañana, sin importar si estamos peleados, si estamos enojados o si estamos súper felices. Yo la quiero ver mañana al despertar. Es que se complementa, ¿no? Yo pienso que, como bien comenta Héctor, ser incondicional, pues no creo que sea lo mejor en ese aspecto, pero complementarse, o sea, es genial, ¿no? Encontrar a alguien que se complementa contigo, ¿no? O sea, obviamente, pues todos somos diferentes, pero encontrar a alguien que dices, wow, quiere hacer una vida conmigo y con sus cosas buenas o malas vamos a complementarnos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, pero creo que por ahí, por ahí va el podcast del día de hoy. Y me gustaría ahora pasar a otra parte que los suscriptores nos comentaron mucho, que es, ¿qué tan complicado es en cuestión de las familias? Obviamente, pues sabemos que uno es de Guadalajara, uno es Ciudad de México. Hubo complicaciones con la familia de ese aspecto de que me voy, ya me voy totalmente a Ciudad de México. Héctor, que cambió, ahora sí que su vida que tenía en Guadalajara se fue para México. ¿Fue complicado ese aspecto? Realmente ambos, ambas familias nos llevamos súper bien, tenemos una relación muy, muy linda, pero ese proceso sí fue bastante, fue bastante duro, o sea, y dejar toda su vida ya para empezar una nueva causa sí es muy difícil, entonces sí, sí ha sido muy, muy duro. Sí, sí, obviamente ha sido pesado justamente hace poco lo vi en terapia, que es vivir muchos duelos al mismo tiempo, porque el duelo no solo existe en una relación, o sea, tuve el duelo de ya no estoy cerca de mi familia, ya no estoy cerca de mis mejores amigos, de la vida continuada que llevaba siempre. Todo lo cambié, de madraza, así de tajo, y sí, me daba mucho miedo antes de hacerlo, porque pues era empezar prácticamente de nuevo en otro lado, al mismo tiempo que me daba miedo, me emocionaba, la verdad. Pero sí, o sea, sí ha sido complicado, pero creo que ha ayudado mucho también, justo esa parte de que ambos nos llevamos muy bien con ambas familias, tanto ella con la mía, como yo con la suya. O sea, justo ahorita estábamos con mis suegros platicando un rato antes de llegar aquí al podcast, y claro que ayudas, digo, si yo llevara una relación mal con su familia, pues era así como, ah, chingado, ¿no? Pero sí ayuda mucho esa parte de que desde el principio, a pesar de que me pusieron como, no exactamente una traba, pero una a ver si es cierto, a ver si tienes esto para estar acá, ¿no? Pero realmente siempre, siempre han sido súper acogedores conmigo, siempre me han ayudado en todo y siempre me han contemplado en todo. Eso, claro que ayuda, pero sigue siendo difícil, ¿verdad? O sea, en parte es bonito, porque a pesar de que yo siempre llevé una muy buena relación con mi mamá, por ejemplo, pues yo vivía con ella antes de venir para acá, siempre llevé una muy buena relación, pero ahora que soy acá y que es más escasa las veces que la veo, cuando la veo la disfruto más. Es, 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 es extraño, pero realmente la, la disfruto mucho más de lo que la disfrutaba antes, y seguimos teniendo mucha comunicación. Una vez por semana le marco nomás para, ah, ¿cómo estás? Todo bien, sí. Ya cuando vamos a Guadalajara, pues, trato de convivir con ella lo más posible, porque justo esto de no estar cerca de ella, me hizo eso como extrañarla de quiero disfrutarte lo más posible, que antes no lo veía como, ah, sí, me voy a ir, ¿no? No, 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 no veía esa opción de no verla seguido. Entonces, sí es difícil, sí tienes que estar muy decidido en lo que quieres hacer, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Ok. En cuestión de, obviamente, pues, cada uno tiene su forma de vivir en su estado, ¿no? CDMX obviamente es la capital, Guadalajara, ¿no han tenido así algún choque cultural de que así lo hacemos acá y aquí lo hacemos diferente? La torta de tamal, el queso sin queso, la quesadilla con queso. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Que si no es por las banquetas, que si no es por que las tortas de tamal, que masa con masa se pasa con masa. Que las quesadillas siempre está ahí, ¿no? Y dale con las quesadillas. Todavía no supero el hecho de que cuando vamos por quesadillas tengo que especificar que mi quesadilla lleva queso. Para mí sigue siendo algo súper irreal. Y sí, todos los días, yo creo que desde que me mudé para acá, todos los días, cada que tengo la oportunidad, miento madres. ¿Por qué chingados sus quesadillas no tienen queso? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué te cobran el queso en una quesadilla? O algo que, la quesadilla con queso es súper famoso. Pero algo que no supero, que neta no pensé ver en mi vida, es que aquí también la cecina no necesariamente es seca. ¿Ok? Una vez me dijo, ah mira, aquí venden tacos de cecina, ¿quieres tacos de cecina? Y a mí me encanta la cecina, pero dije, no mames, tacos de cecina, esto está cabrón. Nunca he probado un taco de cecina, ¿no? Porque para mí la cecina es y será siempre seca. Entonces dije, pues vamos a probar, que es raro que aquí venden tacos de cecina, ¿no? Me llega un taco de bistec. Era cecina. Y digo, no mames, ¿qué es esto? Todos los días, desde cómo manejan acá, no lo supero, no lo supero. O sea, ¿sí lo ves más complicado el manejo en Guadalajara o en CDMX? O sea, ¿dónde manejan peor? Ahora sí que arriesguense. En CDMX por completo. Algo de lo que se queja de Guadalajara, que cuando estuve a tiempo acá, me di cuenta que sí es cierto, allá manejan muy lento. Todos son muy lentos allá, me estresan. Son muy pasguatos. Pero me da risa que acá todo el tiempo están a las prisas y aún así siempre están tarde para todo. Es que aquí dices, voy llegando, es como 30 minutos en CDMX, una hora. O sea, el espacio-tiempo aquí en CDMX es algo muy raro. A mí algo muy... Las distancias, las distancias está bien cabrón. Cuando me dices, ah, es que no está lejos. ¿Cuánto es una hora manejando? No mames. Para mí, no lejos son 15 minutos. Es que en Guadalajara una hora recorres de punto a punto, o sea, de norte a sur totalmente y llegas a donde quieras. Aquí, si bien te va, duras una hora y tienes que pagar solo una caseta. O sea, es como vamos a la tienda, hay que pagar la caseta. No mames. Sí, pero sí. La primera vez que le di a probar una torta de tamal le puso crema. Le puso crema. ¿Y por qué? Porque es que si no me vas a ver bien seca, necesito remujarle en algo y yo no puede ser posible. Bueno, es que ya tienen la famosa torta ahogada. Y allá, cuando probé, me pidió una torta ahogada que venía con un taco dorado. Un taco dorado. Era una quesadilla de esas fritas. Y fue así de, ¿por qué viene una quesadilla frita? ¿No venía como un taquito dorado? No, no, es que es un taco y yo no es una quesadilla. Entonces, ahí estábamos ahí. Y sobre todo, las quesadillas, aquí se me hace muy chistoso que una quesadilla es simplemente una tortilla doblada y ya está. O sea, si tiene forma de tortilla doblada, es una quesadilla. Si está enrollada y está dorada, es un taco. O si te lo sirven así, planito, para que tú lo agarres, es un taco. Pero se me hizo muy curioso la otra vez. Hasta se tartamudeó para contestar. Que dijo, ah, sí, es que los tacos de canasta. Dije, oye, ¿por qué los tacos de canasta aquí no los llaman quesadillas si tienen forma de quesadilla? Se quedó de, ah, no mames. Se lo pensó un rato, me dijo, es que están sudados. Bueno, mames, o sea, eso, eso ha sido un choque. También el queso en Guadalajara, y es mi queso favorito. Y cada que vamos trato de traerme kilos de queso porque es el que más me gusta. El queso adobera. Ok. Aquí, al parecer, no lo conocen tanto. De hecho, tengo recuerdos de hace unos siete u ocho años, más o menos, que llegué a Ciudad de México para un concierto. Pues venía de estudiambre, ¿no? O sea, yo venía a gastar lo menos posible. Dije, ah, pues compro tortillas y queso y se armó, ¿no? Con eso como toda la semana. Pedí queso adobera. El de la tienda me estaba mentando la madre. Pensó que lo estaba alburiendo así de, ¿qué pasó? Oye, queso para quesadillas, güey. O sea, no, no, no mames. Y en la tienda, ah, con que así nos llevamos. Entonces, sí, el choque cultural sí es bastante distinto. Aparte, por ejemplo, nosotros no estamos en Ciudad de México. Estamos en Estado de México. Estamos en Coacalco. Ok. Yo antes de venir para acá, cuando vi en Guadalajara, para mí era la misma chingadera, ¿no? Para mí era el DF y ese chingo, el defecado. Defesote y defecito. No entendía la diferencia hasta que ya que estuve acá, fue como, ok, la Ciudad de México es una cosa grandota que está en medio. El Estado, son un chingo de mamadas que está alrededor. Parece un círculo de fuego que cubre. Que te pide caseta y te sacas de 25 a 200 pesos diarios. Y aparte es muy chistoso porque yo no entiendo esa parte, pero todos los amigos que conozco que son de Ciudad de México tienen miedo del Estado de México. Pero todos los amigos que son del Estado de México tienen miedo de Ciudad de México. Entonces, sí es como de, ah, para mí son chilangos, ¿no? Es lo mismo. Dicen, es que valedor no mata valedor. Y tú, Ingrid, ¿cómo te has sentido en Guadalajara? O sea, ¿has visto algo diferente, algo así raro? Porque luego dicen, no, es que... Muy comúnmente luego dicen, no, es que los que no son de CDMX, los demás estados son así como de rancho. ¿Es cierto esa situación? ¿Tú lo has vivido así? Sí, pues, no sé, a mí siempre, pues, me ha gustado ir, más porque me encanta comer las jericayas y los tejuinos y las tortas ahogadas porque me gusta mucho la comida. Entonces, disfruto mucho estar allá. Me llevó a comer unas donitas apestosas que aquí no venden, que sí huelen muy feo, pero saben muy buenas. Entonces, todos son muy amables, muy amables, son muy amables. Ya ves que aquí nada más pasas y chingas. Sí, aquí te insultan en cada calle. Sí, entonces está como que tranquilo. Nada más eso sí que son allá muy sucios. O sea, las calles están súper sucias. Y es así como que, y pues aquí en el pueblito, o sea, porque es un pueblito donde vivimos, está limpio, está tranquilo y así. Y qué más. Pues nada más eso, lo de que según son tacos, pero son quesadillas. En cuestión de contaminación, ¿cómo están? Obviamente, como nos mencionan en el pueblito, ¿cómo está la contaminación? Aún así, siendo pueblito, ¿está dura la contaminación? Sí, sí es más, más limpio allá en Guadalajara. O sea, vas y el cielo es súper azul, así, guau. Y acá llegas y pues ya todo grisesote, ¿no? Sí, sí cambian los colores cuando llegas acá, así como, ah, cabrón, ¿por qué todo está más tenue? Sí, porque todo está tan tétrico, ¿no? Y así, ah, y lo que no tolero de allá, así, de plano, son los mosquitos. Hay mosquitos, siempre, o sea, es invierno, mosquitos, primavera, mosquitos. Siempre hay mosquitos por todos lados y siempre termino toda picoteada de los moscos. Y es así como que, ah. Continuando con el podcast muy amoroso que tenemos el día de hoy, vamos a pasar ahora, obviamente, a, ah, mira, mira, vamos a pasar a sus personajes de los niños medievales. Obviamente, pues, se pasó lo de la pareja, ¿cómo decirlo? La pareja real, por así decirlo, a la virtual o a la ñoñonesca. O sea, ¿también sus personajes de rol también son novios? ¿También tienen una relación? Sí. Sí, son esposos. Ok, ¿nos pueden platicar un poquito sobre cómo fue ese proceso? Fue chistoso como empezamos. Cuando empezamos con niños medievales, yo no sabía que a ella le gustaba todo este rollo. Fue por vikingo que nos dijo, ah, estoy viendo para crear un grupo de personas, pues, que crean este tipo de contenido, como asquepios, como mariflowers. Y cuando dijo eso, dije, ah, oye, pues, me interesa, ¿puedo participar? Y el vato dijo, ah, Simón, a huevo. Y en eso ya dijo, ah, a mí también me interesa. Yo fui como, ah, cabrón. O sea, ya éramos novios, ¿no? Yo no sabía que le gustaba eso. Hasta en ese momento dije, ah, pues, tal vez se quiere unir para que estemos juntos en esto, qué chido, ¿no? Y después me dijo, no, toda mi vida he estado creando este personaje. Y fue como, ah, no mames, qué chido. Ah, guau. Ah, guau. Entonces, pues, justo fue, ah, pues, estaría chido que nuestros personajes también fueran pareja en el mundo del rol, ¿no? Es como, ah, pues, nice. Hay que crear una historia. Creamos la boda. De hecho, hicimos nuestra boda nórdica en Guadalajara, en un festival medieval. Ok. Y fue justo de nuestros personajes, que fue justo el día que le pedí matrimonio en la vida real. Pero fue, ese día hicimos la boda en un evento medieval de Guadalajara de nuestros personajes. Ingrisivo. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. En cuestión un poco de sus personajes, ¿qué rol tienen? O sea, caballero, hechicero, ¿cómo son? Y realmente sus personalidades son las mismas que las que manejan ustedes como pareja. O sea, en cuestión del rol, ¿también manejan el mismo en la vida real? Como pareja. Como. Es prácticamente lo mismo, pero en el rol, obviamente, mucho, muy exagerado. Es más potenciado. Sí. Pero prácticamente sí, o sea, realmente creo que ha sido lo sencillo para nuestros personajes que no tenemos que actuar tanto, por así decirlo, de simplemente exagerar lo que ya hacemos en la vida real. Sí, y todo es genuino. Por ejemplo, mi personaje es una bruja rúnica, es un elfo, él es un bárbaro. Entonces, los bárbaros son desastrosos en la vida real, pues Héctor es desastroso y es muy torpe. Áren es lo potenciado de torpe. Entonces, pues la verdad sí nos complementamos muy bien también en ese aspecto. Correcto. En cuestión de, obviamente, hablar de la boda, ¿fue un momento para ustedes, cómo llamarlo, emotivo realizarlo con sus personajes? Ay, es que sí fue... Fue estresante. Ok. Fue estresante, pero no sé, la verdad, para mí superó mis expectativas y pues no sé, es mi ilusión más grande el casarme y demás y pues llevar a cabo el que se casaran los personajes para mí fue muy hermoso. O sea, aunque fue caótico y estábamos estresados, fue muy hermoso para mí, muy especial. Tan solo cuando salí del baño ya vestida de blanco, porque todavía le compré un vestido de blanco a Rune, le compré su capa. Héctor también se me mandó a hacer una capa y fue así como que, wow, Áren está precioso, ¿no? Y hasta me puse mis orejitas, todo, él me compró una corona y pues ahí todavía la tengo. Entonces sí fue así como que, para mí fue muy hermoso. Estresante, pero hermoso. Sí, definitivamente, planear una boda, digo, ahorita estamos justo en planes de nuestra boda real, pero aunque haya sido una boda de fantasía, un evento medieval, pues todo lo que conlleva a la planeación, sí, sí llega a ser bastante estresante. Estresante, pero ya estar en ese momento que teníamos muchísimas personas enfrente viendo el show de nuestra boda, ese momento fue totalmente mágico y fue hermoso porque fue llevado a la realidad lo que planeábamos en nuestro mundo de fantasía, ¿no? Entonces fue totalmente hermoso, sí, la planeación fue estresante por mucho, pero valió totalmente la pena. Y aparte, bueno, yo tenía el anillo real guardado en mi armadura de Áren. Ok. Entonces los tenía hasta acá. Fue toda una aventura. Cabrón. Sí. En cuestión, si lo vemos en, ahora sí que ya pasando el tiempo, dices, pues fue un gran ensayo, ¿estás de acuerdo? Ya ahorita que están realizando ya los preparativos para la boda real, por así decirlo, fue un gran ensayo, ¿están de acuerdo? Creo que no tiene nada que ver, ¿no? No. No, sí, planear una boda de verdad, sí. Una vez estábamos con sus amigos jugando juegos de mesa y pues nos estaban preguntando qué van a hacer. No, en cuestión obviamente de los sentimientos, ¿no? Pero obviamente la planeación va a ser exageradamente complicadísima, ¿no? Pero de los sentimientos sí fue especial. Para mí fue un día muy, muy especial porque aparte de que se casaron los personajes, fue pues la propuesta de matrimonio, fue así como que, no sé, mágico. ¿Y tú ya te lo esperabas? O sea, ¿ya estabas así pensando que a lo mejor se podía dar Ingrid o no? Fue así, ahora sí que sorpresivo. No, no, no me lo esperaba. En cuestión de hora, la planeación real, por así llamarlo, obviamente como nos están mencionando ya, se está volviendo algo complicado, pero le están tomando gusto, lo están viendo así como que, ay, ya me está empezando a pesar. ¿Cómo va ese proceso? Pues, se supone que el año pasado nos íbamos a casar en diciembre. Ok. Pero pues empezamos a ver y fue así como que, te comento en la reunión con esos amigos, nos empezaron a preguntar y que esto y el otro y fue así como que, no, es un desmarco. Y pues, no sé, sí lo hemos estado como pausando un poquito, pero pues ahorita allá arriba, pues mis papás nos dieron unas buenas ideas y fue así como que, ay, sería sencillo y así, obviamente conlleva el gasto, ¿no? Pero sería así como que, muy buena idea, sencillo, rápido y ya, bye. Ok. Sí, 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 porque al final de cuentas, algo que dijo mi cuñada, así es como, es algo que tenemos que disfrutar nosotros, ¿no? Porque realmente para que lo disfrutemos nosotros, pues, bien sencillo y ya, y nadie tiene que enterarse, ¿no? Pero, pero pues hacer una fiesta, una, una boda y, y ver cuestión de invitados, y es. Sí, está complicado. Y pues ya, no, no me acuerdo si fue hoy en la mañana o ayer, no sé, pero dije, oye, si ya nos casamos por el civil, pues ya, más rápido. Y pues ya me dijo, no, es que sí quiero cumplirte, pues, tu sueño. Entonces fue así como que, ok. Ok, para, para cerrar el podcast del día de hoy, me gustaría que nos dejaran para, obviamente, las parejas que están iniciando, o las parejas que están pensando en irse a vivir juntos, algún consejo que tuvieran para ellos. Mucha paciencia, mucha comunicación, es súper importante mantener una comunicación firme y certera. Si no hay esas dos cosas, no esperen a triunfar, porque el amor no lo es todo. El amor se va viviendo día a día al conocer a tu pareja, los malos hábitos y demás, es cuando dices, ay, este cabrón, deja este calcetín en la computadora, me importa, lo amo, así quiero estar con él, quiero pasar el resto de mi vida con su calcetín en mi computadora, ¿no? Entonces, mucha comunicación, mucha paciencia. Sí, creo que la comunicación es lo más esencial y conocerse, aunque tienen que tener en claro, por más que se conozcan, nunca van a acabar de conocerse. O sea, cada persona es un mundo, su manera de vivir es un mundo entero, muchas cosas, y cada vez la vas a conocer mejor, o lo vas a conocer mejor, o le vas a conocer mejor. Pero sí, o sea, tienes que tratar de conocer a la persona y no solo dejarte llegar por expectativas. En verdad, dedícate a conocer a la persona y también dedícate a poder tener la paciencia y esa confianza de tener la comunicación, que va a ser lo más esencial. En verdad, yo sé que suena muy cliché, que todo el mundo dice eso, pero sí, la comunicación es lo más esencial cuando empiezas a llevar una vida de pareja, sobre todo ya cuando viven juntos. Sí, claro, porque es muy sencillo, es de, ok, el amor de mi vida y todo súper feliz y jaja, hogar feliz, ¿no? Van a ver cosas que, por ejemplo, a mí no me gustan de meloncillo y a él no le gustan de mí, nada más es cuestión, pues, de platicarlo bien y llegar a un buen acuerdo y ya, es todo. Está complicado, pero sí se puede. Y está muy padre, es muy padre, ya cuando hay más esa confianza de que, pues, amanecemos y, hola, mi amor, y es así como que, mmm. Así como que, que estás dispuesto a aceptar de tu pareja, porque más que nada es aceptación, porque obviamente no lo vas a poder cambiar, solo es aceptación y llegar a acuerdos. Correcto, queridos suscriptores, por favor, no echen a saco roto todos los consejos que nos han dado el día de hoy nuestros invitados, muchísimas gracias por platicarnos toda esta bonita historia que ha sido su relación. Y que obviamente, pues, viene un gran capítulo, que es la boda, y de ahí, pues, grandes más capítulos. Les deseamos muchas bendiciones y, por favor, platícanos, ¿en qué redes nos podemos encontrar? Ok, a mí en TikTok me pueden encontrar como IngridSoto1, en Instagram como IngridSomo, en Twitch como Ingrid18, tengo distintos nombres, perdón, y en Facebook estoy como IngridSoto1. Ok, con, conmigo está más fácil, no, no, no me gusta complicarme la vida, Héctor Orojim en todos lados, estoy en Twitch, en Twitter, en Facebook, en TikTok, y en Instagram. Héctor Orojim, para todo, hice chingo, ¿no? No se rompan la cabeza. Ok, ok, agradecemos mucho que pasen a ver a nuestros invitados y todo el contenido que manejan, y también si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla, manejamos contenido geek, cultural y deportivo. Muchísimas gracias Héctor, Ingrid, por haber estado con nosotros, ha sido, la verdad, un gustazo conocer un poquito más, y obviamente en estas épocas que es del amor, y la amistad lo dejamos para otro podcast. Nos vemos en la próxima emisión, muchísimas gracias por vernos, bye bye. Bye, gracias. Gracias por ver este video. Si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, te agradeceríamos mucho que nos regalaras un follow, porque así nos vas a ayudar a crecer muchísimo. También aquí te dejo más videos del canal para que conozcas más de nuestro contenido. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye.